Muy buenas señoras y señores, estamos en los niveles de autor de los Tomb Raider clásicos Y estamos en el nivel de autor llamado Crypt Entrance Demo Un nivel de autor creado por Yant He Este es el primer nivel de autor de la historia En ser una demo, en ser llamado Demo Este es el primer nivel de autor de la historia De esas características Es un nivel de autor salido en el año 2000 Es un nivel antiguo, pero a mansalva, vamos, es súper antiguo Quería comentar un tema El Álex del Campo no madura, no se cansa de De criticar que hayan vídeos suyos en Youtube que no estén monetizados Si suena música con contenido de terceros es lo normal Es que no se que cojones se espera, es que se queja de eso De no monetizar en Youtube, que más da El vídeo se sigue pudiendo ver, eso es lo importante No que se pueda monetizar o no ¿Qué más da, tío? Es que... Es quejarse por quejarse Son ganas de quejarse sin motivo, tío Es que me cago en la puta Constantemente con el Spider-Man nuevo que ha salido Esto, el Mais Morales Y con otro vídeo que no me fijé en qué vídeo era Yo si algún día llego a mil suscriptores Voy a seguir dejando la música con contenido de terceros Me da igual poder monetizar Es que me la suda O sea, ya habrá otros niveles de autor Los que pueda estar la opción de monetizarse y tal Además, no estoy yo nada convencido de Llegar a mil suscriptores porque para eso queda muchísimo Pero... Si lo consiguiera Yo nunca voy a quitar las músicas Con contenido de terceros, eh No os preocupéis que... Yo no soy una persona a la que le puedan cambiar por dinero En esto de Youtube, Twitch y demás No, yo no soy así Yo no me vendo ni esas mierdas No Porque luego Ves a gente como Alex el Capo Con temas de patrocinios y demás Y se te cae la cara de vergüenza Porque son gente que ya gana de por sí huevo de pasta Y están con patrocinios que no necesitan en absoluto Es la misma historia de siempre, tío La pescadilla que se muerde la cola Es la puta historia de siempre No hay remedio, tío Si me dices que están aceptando patrocinios gente que realmente lo necesita Vale No hay ningún problema Pero Alex el Capo ¿Necesitar patrocinios es él? No Yo desde luego gano tanto dinero como esta gente Y no acepto patrocinios a nadie Es que no se me ocurre Porque yo no soy un puto pesetero de la vida Esto es algo que he mantenido siempre Y es que no No me veréis cambiar este punto de vista nunca No Es una persona íntegra Con valores Con moral Con ética Yo no Yo no hago esas mierdas Así que No os preocupéis, ¿vale? Por eso Yo seré fiel a mis principios siempre No os preocupéis Que vamos Da igual los suscriptores que tenga, hombre Y si dejo de hacer contenido algún día Será porque me canse Será porque las circunstancias de mi vida hayan cambiado radicalmente Porque no tenga los medios necesarios Porque me haya mudado a otro sitio Y en ese otro sitio no tenga los medios tampoco En fin, no sé Yo mientras pueda Las fuerzas me lo permitan y demás Yo contenido siempre voy a hacer Hay que conseguir un trozo del ojo de Horus En este laberinto Dicen los análisis Es que de verdad Son ganas de tocar los cojones Hombre, lo de Alex el capo Es que, joder No ganas dinero ¿Qué más da? Emites en Twitch ¿Qué más da, hombre? Si es que Miradme a mí, por ejemplo Yo emito No gano un euro Hago vídeos y tal No gano dinero Bueno, vale Sí, en Twitch sí En Twitch sí Pero muy, muy escaso En Twitch Por las suscripciones y demás Que apenas me llegan Pero bueno ¿Me veis quejarme acerca de eso alguna vez? ¿A que no? ¿Eh? Porque yo lo que da importancia es a la gente A las emociones A los sentimientos A lo que verdaderamente es importante Joder No, el puto dinero que lo destroza todo Y he visto incluso quebrarse familias Por el puto dinero de los cojones Tío, no es el caso de la mía O gracias a Dios Pero he visto situaciones Muy lamentables Ocasionadas por el maldito dinero De los cojones He visto a gente vender su alma Por el puto dinero, tío Y yo no voy a caer en esa puta mierda Y es un tema Que me da bastante rabia El otro día El suscriptor Me decía que Bueno, has tenido los 2000 niveles de autor Pero no has tenido recompensa con ello Bueno, no habré tenido recompensa económica Pero he tenido la recompensa De que esta comunidad de Tomb Raider Poco a poco ha ido creciendo Que hemos pasado De los menos de 700 suscriptores Que teníamos el año pasado A casi 800 este He tenido la recompensa De que en Twitch Cada vez hemos sido Más espectadores con Tomb Raider Hemos sido Hemos visto la recompensa De que cuando Ha habido el confinamiento Este domiciliario En marzo-abril Ha habido gente Que ha venido a decirme Que disfrutaba un montón De mi contenido Porque eso les relajaba Y les valía para abstraerse De la mierda esta del COVID Que había diezmado Su modo de vida Por culpa de estar Encerrados en casa Todo el rato y tal Y que mis Directos barra vídeos Habían servido a esa gente Para entretenerse Y más A mí eso me vale Más que cualquier dinero Tío Es que no Ese tipo de gestos Ese tipo de cariño Ese tipo de confianza En mí A mí eso me llena un montón Aunque parezca que no Aunque parezca que soy Un tipo sin sentimientos Aunque parezca que soy Un tipo frío Como el hielo No No es así Y la gente que me conoce De cerca Sabe lo sentimental Que a veces Puedo llegar a ser Hombre No expreso Eso no lo expreso mucho Por aquí Yo por aquí siempre trato De ser profesional Y eso No Si no me veo Con ánimos de grabar O hacer directo Lo que sea No lo hago Mejor Porque para Hacer un vídeo Barra directo Que me entretengan Es que llorar O algo de eso Es que mejor Pasando del tema Bastante Eso es a lo que me refiero Tío Y con lo que me ha pasado Tío Le doy más valor Que nunca A la vida Y Y el dinero Es algo secundario Tío Lo importante Es lo que esté En nuestros corazones Y si a mí Me sale del corazón Hacer contenido Para vosotros Pues lo haré Y me da igual No ganar Un puto euro Así que Alex el capo Podría aprender La verdad Algo sobre valores Humanos Y dejarse de gilipolleces Y quejarse en twitter Cuando ve vídeos Silenciados Bueno Silenciados de dinero Con el topo Del copo En su canal Podría dejar de quejarse De gilipolleces De esa índole Y más él Que es una persona Que gana un puto huevo De dinero Emitiendo en twitch Es que Es que Es que Tiene cojones La cosa Ah vale Ya vi Bueno la cagué Entonces No era por abajo Era por aquí Si Es que no aprende Tío Valores humanos Es un hombre Incorregible Es que no tiene apego A nada Solo al dinero Y ya está Yo no iba a volver A hablar de Alex el capo Pero joder Veo El tema en twitter Quejándose Por enésima vez De que no gane Enero con vídeos En youtube Porque están silenciados Por copyright Es que dan ganas De Siempre con la misma Historia Tío Encima él Que gana un huevo De dinero con twitch Si es que encima Alguien Con un montón De ingresos En esa plataforma Es como si yo Pongo ahora Niveles de autor En los que han sonado Canciones Con contenido de terceros Es como si yo pongo Las imágenes El contenido de terceros De terceros En twitter Y me quejo Cerca de eso Es como si yo hago eso Ahora mismo ¿A que no estaría bien? Pues eso mismo Es lo que ha hecho Alex el capo O sea Y yo Le he dicho Varias veces Esto también Pero prefiero Infinitamente Que un nivel De autor Tenga canciones A ganar dinero Con ese vídeo Es que Prefiero que el nivel Este tal cual Lo ideó el autor Lo prefiero mil veces Porque es una forma De mostrarle respeto Al autor Y es otra forma De embarcarse Mejor en la ambientación Que es como debe Que es como deben De ser disfrutados Los niveles de autor Es así No es complicado Hablando de este tema Ahora Dogget Por ejemplo DoggetTV Dogget Douglas Mad Dogget En fin Dogget Puede monetizar En su canal Y creo que él Aún así deja Las canciones Con contenido de terceros En su canal No las quita Y él puede monetizar Ya Porque tiene más de mil Suscriptores Y un montón de horas De reproducción Y demás Claro Si tío Es que no se deben De hacer las cosas No todos Los niveles de autor Van a tener contenido De terceros al final Van a ser unos pocos Y cada vez Van siendo menos niveles de autor Los que tienen contenido De terceros Eso Es que hasta lo personal No me gusta tío A mí me gusta Que tengan Músicas originales Los TRL Tío A mí me encanta Eso Y yo os dejo Las canciones Tal cual Joder Claro Así que Ya digo Menos quejas De dinero Y más Y más hacer Las cosas por aquí Como te salga Del corazón Tío Vale Espérate Espérate Esto es Así Ahora Hostia Abandonan No sepa Que coño Los empieza Si luego Nunca Los sacara Para eso Que no los empiece Es más fácil ¿Verdad? Para eso Es mejor Que no los empiece Y el Y el Assassin's Creed Bajala No tengo ni puta idea De que Sí, sí Sí tengo idea De por qué Lo empezó Porque le pagaron Por ello Porque le patrocinaron Si no No se ha escrito Ni de coña Ni de puta broma Y luego Claro Juegos como Persona 5 Que lo dejó Super aparcado No se Porque se empezó Un juego de rol Tan largo Así un error Por su parte Eso Y así Otros Tantos errores Que tiene este hombre A la hora de hacer Su contenido Otros tantos Y a la hora De dirigirse A su público Que pasan los años Hay una puta Pandemia mundial Y son fallos Que no corrigen Ni con esas Ni con esas Es alucinante Me flipa Que un tipo Tan prepotente Como él Tenga pareja Y todo Me flipa Me flipa No se ni como Le puedo aguantar Su pareja A este hombre Me flipa No se ni como Como puede vivir Con su pareja Este hombre En fin El nivel era esto Así que Listo Espero que os haya gustado Este vídeo Señoras y señores Espero que os haya divertido Que os haya entretenido Y espero que os haya gustado Este nivel de autor En particular Y ya digo Más que nunca Ahora con la pandemia Si hacéis algo Tío No lo hagáis Buscando dinero Y ya está Hacedlo porque os salga Del alma Si no Lo transmitís Una puta mierda Adiós No lo hagáis 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 No lo hagáis